El llamado Puente del Amor se viste de esmeralda, con la leyenda de Bambos León, se colocó el nuevo adorno del puente ubicado en la calzada de los héroes y que cruza el malecón del río. La finalidad del municipio de León es compartir junto con la afición adrenalina del juego de vuelta de la gran final del torneo de clausura 2012, en donde está el juego de ascenso. Para am.com.mx, Dani Bejar